El canciller chileno Roberto Ampuero, tras la conclusión de los alegatos nacionales por parte de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia de Laia, aseguró que el Estado Plurinacional de Bolivia exige territorios que son únicamente chilenos e insiste en imponer sus deseos. Afirmó que Bolivia destruye la esencia misma de la diplomacia y que no existe una acumulación de compromisos incumplidos para negociar una salida al mar. Bolivia insiste en imponer sus deseos a Chile y hoy lo dijo con mucha claridad, exige simple y llanamente territorios chilenos, que Chile ceda territorio soberano. Por su parte el presidente en ejercicio Álvaro García Linera manifestó que Chile se contradice en sus argumentos y se muestra desesperado, además de señalar que Bolivia llevó ante el Tribunal Internacional a Chile, ante los ojos del mundo, para demostrar que Bolivia nació con una salida propia al Pacífico. Desde las cuatro de la mañana, ahora boliviana, hasta las siete de la mañana, hemos visto con mucha satisfacción una demoledora exposición de argumentos y de hechos jurídicos e históricos que han desmoronado el endeble edificio de contraargumentación basada en olvíos, falacias, mentiras y soberbias de parte de la delegación chilena. El canciller chileno Ampuero manifestó que existen episodios en los que Chile ha estado dispuesto a escuchar las aspiraciones de Bolivia en el espíritu de avanzar en las relaciones bilaterales en la medida de lo posible y dentro de lo que es el respeto dentro del Tratado de 1904. Sin embargo, para los bolivianos y para los juristas internacionales que nos representaron en la Haya, queda claro que el gobierno boliviano recordó que nuestra demanda no incluye tocar el Tratado de 1904. Para Bolivia, el retorno al Océano Pacífico con soberanía ha sido, es y será una causa irrenunciable. A lo largo de los procedimientos de este caso, Bolivia ha demostrado que producto de la continuidad histórica y el carácter vinculante de sus compromisos, Chile tiene la obligación de negociar sobre un acceso soberano al mar para Bolivia. Además, el gobierno boliviano recordó al país transandino que Chile no puede ponerse de espaldas ante la legalidad internacional porque no corresponde, porque Chile y Bolivia son pueblos hermanos. Así lo hizo conocer García Linera, manifestando que nuestra propuesta para Chile es de beneficio mutuo de integración entre dos pueblos hermanos.